Podrías acercarte, un poco más Podrías delirarte, un poco más Podrías desnudarte, un poco más Podrías arriesgarte, alguna vez Podrías disociarte, alguna vez Podrías excitarte, alguna vez Podrías divertirte, podrías sumergirte Podrías intentarlo, podrías entenderlo Si no fuera amor Podrías conquistarme, podrías trastornarme Podrías provocarme, si lo quisieras Podrías motivarme, podrías invadirme Podrías vulnerarme, si lo quisieras Podrías divertirte, podrías sumergirte Podrías intentarlo, podrías entenderlo Si no fuera amor Me ves de cuando viene bien De vez en cuando viene bien De vez en cuando viene bien De vez en cuando, podrías intentarlo De vez en cuando, podrías entenderlo Si no fuera amor Si no fuera amor Si no fuera amor Oh, 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 oh Oh, oh, oh ¡Gracias!